La biblioteca mexicana tiene abierta una cuenta de banco para hacer alguna colaboración en el dinero. Ahí es importante porque hay que comprar sobre todo material clínico, comida, agua, etc. Después me voy a pasar los datos, ahora les voy a contar cómo lo podemos hacer. Y lo otro, seguramente ustedes recuerdan que es una de las agrupaciones más importantes, asignatillas aquí en el temblor de 85, fue la de los TOCO. Los TOCO son estas personas que se especializaron en buscar sobrevivientes en los escondos. Entonces ellos tienen también una página web con un número de cuenta y donde explican distintas maneras de apoyar. Lo que yo puedo hacer en este momento es pasarles estos datos a través de mi propia cuenta. de Twitter, que es arroba Sandra Lorenzano. Sí, sí, te estamos siguiendo ya. Bien. Para que a partir de ahí ustedes puedan mandarlo y resucitarlo, que la gente sepa que desde afuera es bienvenida toda la ayuda que puedan brindar. Sandra nos decía algo también, Cristian, en relación a los TOCO. Sí, a los TOCO y más que nada para aportar estos mensajes de cómo colaborar. En Argentina hemos recibido más de 100 solicitudes o consultas sobre cómo apoyar al pueblo mexicano. Algo importante a destacar es que en estos momentos no es necesario que desde la Argentina se envíen donaciones en especie. Eso realmente en México en este momento es una gran dificultad, o puede serlo. Así que un mensaje para el pueblo argentino es busquemos los canales oficiales de México. La página de la Cruz Roja está activa y difundiendo las principales necesidades. Cruzroja.org.mx, como bien estaba en pantalla. Pero es importante que desde Argentina no pensemos ahora en enviar donaciones porque complicamos más la situación en vez de beneficiarme. Sí, y otra cosa importante que pensamos todos aquí es que no nos olvidemos también que hace días hubo un temblor que dejó destruida parte de Oaxaca y de Oaxaca, sobre todo el mismo de Teguantepec. Entonces también ahí vamos a mandar los datos porque es importante que sigamos apoyando la gente que está en aquella zona del país, que fue realmente muy, muy castigada. Zonas muy viles además, ¿no? Sando de esas casas mil. Totalmente. Sí, es una zona muy pobre del país y se han quedado sin nada. Tenían poco y acá no tienen nada realmente. Y nos pensamos también, perdón, en esta instancia de la respuesta inmediata. Estamos en los días más complejos y más complicados de toda esta situación, buscando todavía sobrevivientes, realizando las acciones de primeros auxilios y asistencia prehospitalaria, pero también es importante que se viene un después del terremoto complicado, un después del terremoto complejo. La Cruz Roja ya está pensando en esas acciones de recuperación temprana que luego de eventos como este suelen llevar de 6 a 12 meses de trabajo y por eso también es importante poder concretizar las donaciones en efectivo porque las tareas de la Cruz Roja no terminan ahora, sino que recién están empezando y posiblemente lleven mucho tiempo y se van a necesitar de muchísimo esfuerzo humanitario, no solo de la Cruz Roja, sino de las más de 50 organizaciones humanitarias que están trabajando en el terreno para la recuperación temprana de las comunidades afectadas, en especial las más vulnerables. ¿Cuáles fueron las notaciones? Le preguntaba a Cristian Sandra y seguramente está esa información que nos va a interesar en México. ¿Cuántas fueron las notaciones de personal que de la Argentina pudo viajar a México para colaborar? Tenemos en la Cruz Roja un sistema global de respuesta que lo que hace es activar recursos técnicos en base a capacidades. Todo el sistema de la Cruz Roja Argentina está a disposición, este sistema global, pero no se han requerido al momento movilizaciones. Más allá del trabajo de los especialistas técnicos que están aportando de nuestro país, en este caso en Argentina, en materia de restablecimiento de contacto entre familiares y algunas cuestiones de comunicación, no hemos movilizado gente para no estorbar el trabajo que vienen realizando en México hoy. No es necesario el envío de ayuda internacional para apoyar al pueblo mexicano, hay un excelente trabajo de México Capital y alrededores y las comunidades mexicanas que no se han visto afectadas se están aportando con personal técnico. Por ende, no fue necesario todavía el envío de personal ni de Argentina ni de zonas de la región en particular porque lo vienen trabajando bien. Estamos tratando de no saturar un sistema y dejando que prime la coordinación y la organización que es clave para contribuir a las tareas de restablecimiento. Y te agradecemos, apoyamos la ley de los rescatistas que se va a charlar entonces este lunes seguramente en una de las dos cámaras y por supuesto vamos a tener el fin que vos nos vas a regalar en el día de hoy puesto para apoyarlos a ustedes. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que todos nos puedan acompañar. Que la Argentina abrace a la Cruz Roja, que podemos decir a la misma ley desactualizada y una acusión de la que nos ha llegado. Gracias por la tarea. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, seguimos. Sí, está en el vecino. Lo que está pasando, Sandra, por favor. Una cosa importante también es acudir a la Embajada de México en Argentina. Las Embajadas, la Secretaría de los Exteriores de México está coordinando también sus puestos desde el exterior. Gracias.